Música Buenos días a todos y a todas. Tenemos hoy con nosotros a doctor Ricardo García García. Al cual es para mí un auténtico placer como amigo presentarle. Y además un honor a quien es, no solo como amigo. Hemos tenido ocasión durante muchos años de cooperar en proyectos de investigación, sobre las autónomas, para actualizar. En fin, él ha escrito por su cuenta muchísimas monografías, artículos nacionales con interés eclesiástico. Y desde el 10 de octubre está con nosotros en la Universidad Católica de Valencia, que anteriormente estaba en Madrid. Y en Madrid ha ejercido un profesor en la Administración del Estado, primero como subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. y después como subdirector de las profesiones en el Ministerio de Justicia. Entonces, ha tenido la suerte de poder aunar la teoría de los eclesiásticos con la práctica, además, la iniciativa. Y de eso es lo que nos va a hablar. Por lo tanto, no solamente tiene el bagaje teórico del estudio, de la profundidad de la materia, sino que es todo lo que va a tener practicado. Por eso, hoy les voy a hablar de casos prácticos de la Universidad Ríosa, desde la Universidad de la Universidad de Madrid, que es donde él lo ha abordado. Bueno, podría darme cualquier cuestión. Y nada, por ahí los dejo. Y muchas gracias por la asistida. Bueno, yo me siento especialmente honrado de estar en esta casa. Especialmente honrado porque la relación con todos mis compañeros de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Valencia, yo no sé si puede ser mejor. Quizás sí, pero en este momento no se me ocurre cómo. Porque yo he estado en esta casa trabajando en investigaciones conjuntas, he estado trabajando en tesis doctorales de alguna compañera, recuerdo la de la protección penal tan interesantísima. Hace algunos años he tenido el placer de trabajar en proyectos de investigación conjunta, donde yo es verdad que era el director, pero era el director por confianza y amistad del resto del equipo, porque la labor que hizo Jaime en ese proyecto, que efectivamente está a punto de cumplir 10 años, y que es el momento de darle otra vuelta, cosa que aprovecharemos para hacer, porque además en 10 años han pasado cosas, aunque quizá no tantas, en las comunidades autónomas en materia de libertad religiosa. Vamos a hablar de la administración central del Estado en materia de libertad religiosa. En el capítulo de comunidades autónomas y entidades locales sería otra cuestión en la que no voy a entrar. No puedo hablar de cualquier cosa, aunque lo haya dicho Jaime, ya me gustaría, pero en todo caso sí me siento especialmente honrado. He dicho todo eso, es de personas educadas dar las gracias a quienes le invitan a participar en un acto como este. Vicedecana Ángeles, muchísimas gracias, Enric, que no tenía gusto de conocerte, me ha encantado lo que has dicho en la presentación, hablaré algunas cosas en relación con lo que dijiste, y ha sido un placer, quedo también a tu disposición. No solo tenemos que trabajar entre profesores de Derecho Eclesiástico, no se puede tener todo, algún defecto tenías que tener, no tengo información en Derecho Eclesiástico, pero yo creo que podemos trabajar juntos. Y me van a permitir que además de saludar, como no, a la decana, a mi querida María Elena, que ha sido maestra de muchos eclesiásticos, de los cuales yo también incluyo, tenemos por nosotros al rector, al rector de la Universidad de Teología, al dentista de Sabuto. Querido Roche, es un placer personal que nos acompañes y todo un detalle por tu parte, porque da muestra de la diversidad que tenemos en este país, pero además aplicada. No solo es rector de la Universidad de Teología Evangélica que tenemos en Sabuto, sino es el representante de todas las universidades evangélicas que tenemos en España. Y me parece que para hablar de diversidad no hay nada mejor que empezar saludando en este actual rector. No me quiero olvidar de los alumnos. Los alumnos, da igual que uno de clase en Cantabria, como fue mi caso, en Madrid o en Valencia, son expertos en materia de seguridad. Como ven, ustedes se ponen lo más cerca posible de la puerta siempre. Bien, dicho esto, efectivamente, yo voy a intentar mezclar los criterios de libertad religiosa con otros aspectos y les traigo una presentación de PowerPoint para intentar hacer más divertida, si es posible, la presentación, porque que hablemos con seriedad no significa que no tengamos un cierto sentido de humor. Cuando vean algunas fotografías, lo digo por aquello de los derechos de autor, que hacen referencia a Innotch, es que estamos en Valencia y las fallas son relativamente pronto. Entonces, me he permitido incorporar en las fotografías que van a ver a continuación algunas fotografías de Innotch, de la exposición que hay en la ciudad de las artes y las ciencias, que aprovecho, si no hay de ustedes, a verlas, fallan porque merecen la pena. Bien, hechos las situaciones de promoción del turismo, cosa muy importante en esta comunidad, empezamos ya con nuestra presentación. Yo les voy a hablar de dos aspectos, en primer lugar de diversidad religiosa y de casos prácticos. Para hablar de casos prácticos es muy de perogrullo, pero me van a decir que en primer lugar les hable de diversidad religiosa, porque vamos a saber esto, qué es lo que es. En España no tenemos encuestas, y no tenemos encuestas especialmente fiables, porque cuando nos vamos a empadronar ante un cambio de homicidio, como ha sido haciendo un poco el mío, a uno le preguntan si tiene estudios universitarios, a uno le preguntan si tiene hijos, pero no le preguntan de qué confesión religiosa es. Con lo cual, y aunque no forma parte de esto, pone la especial dificultad a la entidad local, al ayuntamiento, de regular la libertad religiosa sin saber cuántas personas tiene de una creencia o de otra creencia religiosa. Con lo cual, en primer lugar, cuando escuchen una crítica para las entidades locales, en primer lugar, sean magnánimos y además como juristas, entendiendo que tienen que regularizar y regular algo para lo cual no tienen datos objetivos para conocer. La única encuesta, no sé si fiable, pero que tenemos en este momento es la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Lleva preguntando, como ven con el número de encuestados que aparece en la diapositiva, en torno a unos 2.500, un año con otro, quién se siente católico, quién se siente de otras confesiones, quién es no creyente, quién es ateo, y lo último es el no sabe no contesta. Bien, les pongo esta presentación porque es curioso que ante las últimas tensiones que ha habido en materia de libertad religiosa, desde que empezaron las encuestas del CIS se ve, a partir de julio del 2014, un repunte de la religiosidad de los encuestados. Y como tenemos que hablar de diversidad religiosa, en primer lugar, el primer dato que les quiero contar, pero constatado, es ese, un repunte de la identidad religiosa. A ver, esto es lo del chiste del pesimista y del optimista, es decir, para aquellos que en el año 98 eran creyentes de otra religión, verse en un 1% era una cosa incluso opresiva, verse en un 2,5% yo creo que también, porque lo que le puedo decir de mi experiencia en la Administración General del Estado y en concreto como subdirector general de Relaciones con las Profesiones, es que mi experiencia personal hace poder afirmar sin ningún tipo de problema, que en España hay mucho más del 2,5% de beneficientes a otras confesiones religiosas. No me cabe la menor duda que se pueda hacer esa afirmación. Pero, dicho eso, el aumento que ha tenido desde el año 98 hasta el 2016, bueno, pues para aquellos que disfrutan con los números, pues estaríamos hablando cerca de un 150%. Me hubiera gustado que el Producto Interior Bruto de este país hubiera subido bastante menos, pero en esos parámetros que estamos hablando. Como les decía, la fotografía de partida nos da una gráfica que tiene un aspecto de subida, un aspecto de subida contenido donde no estamos en hecho en ese 83,5 en el ámbito católico, pero nos situamos en un 71,8, cosa que no está mal, en un 2,5 de otras confesiones no creyentes y se consideran un 14,1, ateos un 9,3 y no saben o contestan un 2,4. Hombre, para los juristas el no sabe o no contestan que vaya bajando siempre es una expectativa muy razonable, aunque eso sería objeto de otra conferencia. Vamos a hablar de Europa. Vamos a hablar de Europa porque no se puede entender España sin hablar del concepto europeo. Si es difícil encontrar encuestas de religiosidad en España, en Europa se convierte en una labor bastante complicada. He trabajado bastante, como van a ver ustedes, para dar esta conferencia para poderles dar datos relacionados con eso. El Eurobarometro PUL, que les pongo a continuación, era una pregunta que se hacía a ciudadanos europeos en el año 2010 y es verdad que tiene algunos años, casi como nuestra investigación, que es un par de temas, pero aquí se les preguntaba en relación a una materia que si era competencia de manera indirecta en la Unión Europea, cómo era la bioética, cuestión que nos une también en materia de derechos humanos, donde también los planteamientos religiosos están especialmente importantes. Es, bueno, muy llamativo ver cómo el número de creyentes en Dios se situaba en un 51%. Creyentes en algo trascendente, aunque no sabía muy bien decir el qué, había en torno a un 26% y un 20% aquellos eran los que se declaraban agnósticos europeos. Para los amantes de los números tienen por países los datos centralizados, aunque no sé si lo verán, yo sin gafas no lo veo, espero que ustedes sí. Hay otra encuesta más reciente, que es la encuesta social del año 2012, donde el dato de fiabilidad sube porque participó alguna universidad española, donde tenemos algunos colegas, mis compañeros de derecho eclesiástico y yo, donde aquí los datos son especialmente llamativos, y especialmente llamativos porque el 62,2% de las casi 55.000 personas entrevistadas se declaraban creyentes de una religión, frente al 37,8% que se declaraban agnósticos ateos. Tengo que decirles que en estos datos, aunque se habla de Europa, había algunos otros países que no estaban dentro de la Unión Europea, pero sí dentro del marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que como saben tiene una cosa un poquito más amplia, donde entraría Rusia, en este caso entraban países también con Israel. Bien, pero los datos son especialmente llamativos. Ya les digo, creyentes son 62,2%. De esos creyentes, el 83,75% de los entrevistados en Europa se declaraban cristianos. De aquellos católicos sería el 53,38%, el 8,81% se declaraban musulmanes y el 6,36% se declaraban judíos. Tengo que decirles que, continuando con el ofrecimiento para aquellos amantes de los datos, según el último informe que ha hecho UCI de la Unión de Comunidades Islámicas de España, que como saben es la federación más importante en número de comunidades islámicas dentro de la Comisión Islámica de España, en España se estima que estamos en torno a un 4% de población islámica. Sin embargo, en Europa el dato es del 8,81%. Hasta ahora les he dado datos volátiles, basados en encuestas telefónicas, donde si lo cogen a un macier con la comida y le llaman a casa y le preguntan qué religión tienen, lo normal es que le diga Spagetis y no el Spagetis Obrador, como hablábamos, pero vamos a otros datos más objetivos dentro de la doble vertiente que tiene el derecho fundamental de libertad religiosa, como ahora les contaré, que tiene que ver en la vertiente individual, pero también en la vertiente colectiva, porque la religiosidad se vive en comunidad, aunque también haya determinados ejercicios espirituales o religiosos de determinadas entidades que sean intimistas, pero requiere de una comunidad para el ejercicio de ese derecho. Entonces, pues miren ustedes, tenemos un instrumento privilegiado que es el registro de entidades religiosas. Por cierto, y no está mal decirlo, porque en alguna cosa en España hemos ido con ellos en el mundo y nuestro registro de entidades religiosas se ha exportado a la práctica totalidad de países de América Latina, bien es verdad que algunos entendieron que lo debían situar en el Ministerio del Interior, otros en el Ministerio de Educación y algún otro menos en el Ministerio de Justicia, pero no sólo a países de América Latina, también el modelo portugués o también otros países con la caída del telón de acero estudiaban el fenómeno español de lo que hacía referencia a la llamada transición democrática, donde este registro de entidades religiosas es una seña inequívoca también de esa transición democrática a favor del ejercicio de un derecho fundamental. Bueno, quizá esto sería un método de una conferencia por sí sola, pero me permiten ese niño porque es importante para situar las cosas. Bien, aunque no es menos cierto que no es necesario para crear una comunidad religiosa e inscribirse en el registro de entidades religiosas, la verdad es que para alcanzar la plena protección jurídica y en concreto la protección penal de la libertad de conciencia y libertad religiosa es necesario estar inscrito y también para tener derecho a la autorregulación interna. Es decir, imagínense que ustedes son socios del... yo tengo el defecto de que me gusta mucho el fútbol y si ustedes son socios de un equipo de fútbol pues entenderíamos que habría equipo sin estar inscrito pero sólo aquel que podría designar a su presidente a su punta directiva cómo acceder a ser socio de ese club sería que estuviera inscrito en ese registro, si me permite, no sé si me ha afortunado el ejemplo, pero en todo caso debería ser de nuestra gente. Bien, vamos a ver los datos. Pues los datos son importantes porque vamos camino de los 10, de las 18.000 entidades inscritas. 18.000. Tengo que advertirles que las 23.000 parroquias que hay en toda España no están inscritas en este registro. Conforme al acuerdo de asuntos jurídicos entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de enero del año 1979 no necesitan inscripción, necesitan comunicación, cosa que se ha hecho. Bien, quitando las parroquias estaríamos hablando de 18.000 entidades. Bueno, para un madridista poner los colores rojo y azul es más complicado pero visto todo eso entendía que podría ser un reflejo más fácil para que lo vieran. Con lo cual, bueno, el azul corresponde a las entidades católicas y el rojo a las no católicas. ¿Cómo ven ustedes esto? Tiene una explicación. La explicación que tiene es que la libertad religiosa en este país entra en el año 78. La ley 44 barra 1967 de tolerancia religiosa permitía la inscripción con tales limitaciones que algunos de los compañeros que están representados en FEDE entendían que no debían inscribirse en aquel registro porque no era un verdadero registro de libertad religiosa como así era. Esto para los amantes de la estadística estaríamos hablando de un contagio aproximadamente del 77% de entidades pertenecientes a la iglesia católica y del resto entidades no católicas. Bien, esto no lo tenía puesto pero cuando escuché hablar a Enric tenía el dato y esta es la fotografía fija de la comunidad valenciana. Esta es la fotografía fija de la comunidad valenciana, la fecha de septiembre del año pasado. No creo que haya variado mucho pero me parecía especialmente elocuente poner la fotografía de nuestra comunidad. En Alicante tenemos registradas, bueno, la comunidad valenciana supone aproximadamente un 10%, un 9,51% de la realidad religiosa del país. Por lo cual tenemos un buen termómetro en Valencia, rector, para ver estas cosas. Tenemos un buen termómetro porque hablar de un 10% en la comunidad valenciana hablamos de una sensibilidad que además representa a todas las confesiones de dioses inscritas. Y ese 10% pues continúo para los amantes de los datos. Alicante supondría un 35,62%, Castellón un 11,66% y Valenciana un 52,71%. Por comunidades la comunidad bajada representaría el 0,18%, la comunidad ludista el 0,72%, los católicos representarían el 64,65%, los evangélicos serían la segunda fuerza religiosa en esta comunidad con un 14,19%, los hinduistas serían el 0,18%, los judíos el 0,24% y la iglesia de Jesucristo supondría el 0,78%. Les hago una advertencia, si buscan la herramienta que luego les enseñaré, las comunidades religiosas inscritas en el registro de entidades religiosas, cuando vayan a encontrar a los mormones, a la iglesia de Jesucristo en los últimos días o a los testigos de Jehová van a haber una sola inscripción con muchísimos lugares de culto porque la inscripción que han tenido estas iglesias ha sido una única iglesia en todo el territorio nacional y cada sede que han ido abriendo se ha inscrito como un lugar de culto. De ahí que los datos quizá que hacen referencia a la Fundación, los más ciertos sean los del Ministerio de Justicia por una sencilla razón porque la Fundación ve del Ministerio de Justicia y puede haber alguna discusión. En todo caso luego lo contaré porque dentro de los casos prácticos ya adelanto la primera que os contaré que se llama transparencia. Para hablar de libertad religiosa o para hablar de cualquier derecho lo primero que hay que hacer es conocer cuál es la realidad, pero no me quiero adelantar. Continúo. Que abrimos de los datos que hay en el registro, que está muy bien, pero la siguiente pregunta es si ese registro hay que tomarle la temperatura, hay que tomarle la tensión, al igual que estos artefactos electrónicos nuevos para quien hace fooding, bueno ahora se llama running, y sale por la calle y se va controlando las pulsaciones. A mí me gustaría controlar cuáles son las pulsaciones de este registro y que lo vieran ustedes. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. El ejercicio rápido es desde el año 2008. Les pongo una fotografía donde viene la actividad del registro en varios apartados. El primero de ellos sería la inscripción de entidades religiosas en este registro. Como ven ustedes hay una media de unas 600 y pico solicitudes todos los años. No está mal. Lógicamente el pendiente de final de año se debe a mi etapa como subdirector general. La modificación de asientos registrales hace referencia al cambio de presidentes, de juntas directivas, de órganos de representación, de domicilio social. Hace referencia a la actividad de esas entidades inscritas. Como ven da una cierta guerra, dicho con todo cariño y título ilustrativo, donde hablamos de más de 1.500 solicitudes. Teniendo en cuenta que hay 365 días, estamos hablando que entrarían unas 15 diarias si contáramos de trabajo los sábados y los domingos. Como no hay sábados y domingos y hay días de fiesta también, eso significa que estamos teniendo unas solicitudes aproximadamente de unas 20 aproximadamente. cancelaciones, son muy pocas. Como ven ustedes hay una media de unas 150 aproximadamente. Lo del año 2008 no sé explicarles por qué, pero es un dato especialmente extraño. Lo normal es ciento y pico entidades las que presenten la solicitud de cancelación. Certificados de inscripción de anotación, este han sido los actos administrativos más votados, si se me permite la expresión ilustrativa, teniendo en cuenta que se ha puesto en marcha la administración electrónica y esto requería, en todo caso que un certificado del Ministerio de Justicia de las entidades inscritas para que pudieran solicitar una firma electrónica para trabajar ante Hacienda y la Seguridad Social, que es lo que verdaderamente importa a las entidades religiosas como a las personas físicas. Ahora les pongo la fotografía fijada de cada uno de los actos administrativos tramitados en el registro contando como uno, aunque tengo que advertirles que esta secuencia tendría algunos errores, no da el mismo trabajo emitido en el certificado que inscribir una entidad religiosa, pero insisto, está todo computado a uno para ver cuál ha sido esa gráfica de evolución. Bueno, los datos ilustrativos. En los últimos seis años ha subido un 32,4%, porque insisto, me encantaría que mi país hubiera subido el Producto Interior Bruto también, esta cifra que les estoy contando, en materia de libertad religiosa. Pero este dato sí es ilustrativo porque nos permite ver un derecho de libertad religiosa vivo, y vivo en la vertiente colectiva, porque es mucho más, porque si una persona crea o tenga una creencia religiosa, pues está muy bien, pero es una persona sola. Pero para dar el paso de ir a un notario, hacer una escritura, redactar unos estatutos, alquilar un local, ver cómo actuamos en el tráfico jurídico, un repos que haya crecido un 32,4%. Esto es un dato que yo creo que es importante. Bueno, este dato me lleva a una conclusión, y me lleva a hablar de la secularización, o la denominada revancha de Dios y el proyecto Un alma para Europa, que aunque suena a canción de los Beatles, no es así, y ahora les explicaré. Este análisis que yo le pongo habla claramente de un resurgimiento de la religión y de la sociedad. Lo que el sociólogo Kepler llama la revancha de Dios, le pongo la cita del libro, porque me gusta mucho esta terminología, porque frente a la secularización, estos datos lo que vienen a decir es que la libertad religiosa es un derecho vivo, es decir, que si ponemos ese aparatito para ver el pulso, tenemos muchas pulsaciones, no sé si para parar o seguir corriendo, pero los datos parecen especialmente alentadores en tanto y cuanto es un derecho fundamental que tenemos vivo. Bueno, aquí les pongo algo más, es decir, que Ferreres también como sociólogo ha estudiado este fenómeno del resurgimiento de la religión, y no solo lo sitúa en el campo de la Iglesia Católica a través del conocido y fabulquísimo Concilio Vaticano II, al que como jurista haría alguna referencia, sino también lo sitúa en el campo protestante, también con determinadas situaciones. Aprovecho, se me ha olvidado una cosa muy importante, a una publicidad que haga un poquito de publicidad de mis amigos evangélicos, en el año 2017, esto es al año que viene, se cumplen los 500 años de la reforma, y si la reforma habría determinadas instituciones jurídicas, sociales, en relación médico-paciente y otras situaciones que no se entenderían en el ámbito europeo, y que es muy importante poner de manifiesto, por lo que decía la compañera Ángeles, por la interpretación de esos derechos, en base a una determinada óptica que se van viendo, y es importante ver esas tradiciones comunes, y sobre todo tradiciones jurídicas comunes de los países que conforman esta parte que llamamos de Occidente, donde hablamos de la Iglesia Católica, pero tenemos que hablar también de las iglesias reformadas, que han hecho una labor especialmente llamativa, como uno del judaísmo, también del hinduismo, del budismo, cada uno en su participación. Pero desde luego, los porcentajes que estamos hablando, el cristianismo, su globalidad dentro del ámbito occidental, creo que ha tenido un protagonismo vital, desde el reconocimiento y fundamentación de derechos hasta la creación de determinadas instituciones, incluso financieras, señores. Bueno, Fernández dice que hay una gran demanda espiritual que está allá por todas partes. Y quizá esa actividad que yo les contaba con datos objetivos responda un poco a esta expresión. Y ahora les voy a hablar de lo que les decía de la canción de los Líderes, de Assault for Europe, de un alma para la Europa. Ese alma para la Europa, ya Robert Schumann, uno de los padres de la Unión Europea, ya empezó a decir que esto de hacer una Europa de mercaderes parece que no va bien. Y hay que buscar otros elementos que no solo sirvan para tener una moneda común, como es el euro, donde estamos viendo las tensiones que se producen en materia social verdaderamente importantes. Bueno, pues uno de los elementos importantísimos es la libertad religiosa. Pues, miren ustedes, a mí como profesor de Derecho Ecclesiástico, ¿cuándo? Bueno, en primer lugar me toca explicar qué es eso de Derecho Ecclesiástico. Pues si dijera que soy profesor de Derecho Penal, todo el mundo sabría lo que soy, civil, profesal incluso, pero de Derecho Ecclesiástico, tengo que explicar que me dedico a implicar libertades, libertades públicas y derechos fundamentales, y en concreto uno, que es el de libertad religiosa. Y me gusta decir que la primera vez en la historia que varias personas se sentaron para hacer una declaración de derechos, que fue Virginia, el primero que quisieron asegurar fue el de libertad religiosa. Y el primero que fue el de libertad religiosa fue por lo que tiene de aseguramiento del orden público. Y me van a decir, orden público, franco, libertad religiosa, censura de la Iglesia. No, el orden público entendido en sentido moderno, ni en sentido como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, en el sentido de que es el campo para el ejercicio máximo de los derechos y libertades en este país. Claro, no olvidemos, la libertad religiosa fomenta algo tan importante como es la convivencia pacífica de diferentes. Ahí lo estamos viendo. Cuando se lleva la negación completa del otro, ocurre como ha ocurrido con atentados yihadistas en la negación del diferente. Y se entiende la yihad no como una forma de proselitismo educada, sino directamente como te conviertes o mueres, de manera equivocada, absolutamente. Insisto, el Islam jamás reconoce la violencia, y menos así. Pero claro, forma parte de la convivencia, sin ninguna duda. El Ministerio del Interior ha aprobado un plan de lucha contra la radicalización violenta, no contra el Islam, la radicalización violenta. Ojo, radicalización de extrema derecha, de extrema izquierda. Bueno, la buena noticia es que del tiempo que estoy hablando, que no sé ni cuánto yo, porque no puse el reloj, pero tengo ya el 50% de mi ponencia hecha. Ya les he contado la diversidad. Con lo cual, para los amantes del método, entramos en la segunda parte de la ponencia, que sería directamente situaciones concretas, marco jurídico y casos prácticos. Bien, ustedes, lo decían mis compañeros, que cuando hablaban en la presentación de la mesa, me veían mover la cabeza diciendo que sí, porque yo creo que el secreto está en la dignidad de la persona humana. Y voy a dar una clase muy rápida, de un minuto, simplemente donde les voy a contar que son eso de los valores superiores y cómo esas normas que infunden el ordenamiento jurídico y cómo nuestra Constitución lo tiene en clara, es decir, la dignidad, la libertad, la justicia y el pluralismo político se transmiten después en esos principios que sirven para regular la libertad religiosa en España, que son los clásicos, el de libertad religiosa, el de igualdad, el de laicidad positiva, positiva, que lo ha aclarado el Tribunal Constitucional, no es laicismo, no es aconfesionalidad, no es neutralidad, es laicidad positiva desde el punto de vista técnico. Y ojo, en ocasiones el Tribunal sigue utilizando neutralidad, sigue utilizando aconfesionalidad, pero laicidad positiva implica que el Estado y la religión no se dan la espalda, sino se dan la mano. Bueno, les decía que si ese artículo 1.1 de la Constitución le unimos con el artículo 10.1, lo que nos vamos a encontrar es que hablamos de los valores superiores vistos desde la dignidad de la persona humana. Lo que se protege es la dignidad de la persona humana. Y les hago referencia al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, porque también vuelve a poner a la dignidad de la persona humana dentro de nuestro derecho regional como ámbito de referencia de manera clara. Pues miren ustedes, no se puede hablar, en sentido moderno, de un sistema jurídico de derechos y libertades públicas desprovisto del reconocimiento, protección y tutela de la libertad religiosa. Porque como ha señalado el Tribunal Constitucional, y les leo textualmente la filmina, el respeto a las condiciones religiosas pertenece a las fases de la convivencia democrática, que tal y como declara el preámbulo de la norma fundamental, debe ser garantizado. Bueno, luego yo aquí tendría una cita de la sentencia Kopinakis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto es como fondo de armario para los profesores de derecho eclesiástico, en todo caso porque describe que es la libertad religiosa desde los inicios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y como no, yo voy al final, esta libertad religiosa se traduce en la protección del sentimiento religioso. Yo tengo aquí apuntado poner ejemplos, voy a dejarlo para el final para ver si consigo que pregunten algo, a los efectos de evitar las preguntas de Jaime. Bueno, pero dicho eso, yo les pongo aquí el ejemplo de la dignitatis humana y del Concilio Vaticano II. Este texto jurídico es especialmente importante porque por primera vez una confesión religiosa habla del derecho humano a la libertad religiosa, con declaraciones como Nostra Etate, donde se habla directamente ya no de ecumenismo, ya no de tolerancia, sino que imprime el nuevo concepto de tolerancia de Naciones Unidas. Ya no tolerar no es respetar a quien está equivocado, no, no. La tolerancia supone un paso más en el ejercicio de los derechos y supone que se puedan ejercer los derechos con libertad. La tolerancia se convierte en un verdadero derecho fundamental de libertad religiosa. Voy a ir muy rápido porque esto se lo explicarán sus profesores, que además lo hacen y lo hacen muy bien, el concepto de libertad religiosa. Y para no meterme en ningún jardín, lo que he hecho es utilizar la definición que dio el Tribunal Constitucional en su doble dimensión, en la dimensión interna y externa. La libertad religiosa garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y por tanto un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso vinculado a la propia personalidad y la dignidad individual. Como ven, el concepto de dignidad aparece siempre unido a este derecho. Por eso me gusta decir para mí que es el primero de los derechos, porque fundamenta toda la dignidad. Por cierto, y sirve de termómetro para que los estudiantes puedan ver cómo se aplican otros derechos fundamentales, porque desde la libertad religiosa se puede explicar el derecho a libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho a la vida, el derecho a la educación. No voy a entretenerme por ahí, pero otros muchos más. Y también la dimensión externa, que es ese agreglice que faculta a los ciudadanos para actuar con la regla de sus propias condiciones y mantenerlas frente a terceros. El contenido esencial de la libertad religiosa recoge manifestaciones y expresiones de la libertad religiosa tanto en su vertiente individual como colectiva. Pero, aunque les voy a poner un cuadro muy esquemático después en la siguiente presentación, y me quiero detener un segundo en una cosa. Señores, sobre todo alumnos a los que ya agradecí su participación, pero lo vuelvo a hacer ahora, no se olviden del artículo 10.2 de la Constitución. El artículo 10.2 de la Constitución es como el botox que nos sirve para tener la piel siempre joven y terza y nueva. Y se lo cuento para que no se olviden con estas cosas, porque implica que cualquier regulación jurídica que tenemos en España, en los derechos fundamentales, hay que interpretarla en los máximos posibles de protección internacional. El artículo 10.2 dice que los derechos fundamentales y libertades públicas se interpretarán conforme a los tratados suscitos por España. Eso significa que la declaración de derechos humanos, el pacto de derechos civiles de Nueva York, todos los instrumentos internacionales sirven para interpretar y rejuvenecer las normas que tenemos en España. Les pongo un ejemplo. El Convenio Europeo de Roma es importantísimo porque incorpora un tribunal, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ustedes como estudiantes de derecho, se van a cansar de ver sentencias de instancia. Me digo a los de juzgados civiles de primera instancia que de penales de instrucción, donde en primera instancia ya van a ver continuamente la cita de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso hace que tengamos una ley de libertad religiosa del año 80, que tengamos plenamente en forma y plenamente restaurada porque lo que hace esa ley es nutrirse de toda la mejor doctrina que viene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Plan individual y plan colectivo. Pues muy fácilmente. Utilizaba las mayúsculas para que lo puedan ver de manera más gráfica y más rápida, pero estaríamos hablando del derecho a profesar creencias religiosas, de la libertad de culto y asistencia religiosa, de la libertad de información. Les pongo propaganda. Esto es cuando ustedes se han dado por acá y le digo a los señores con pinta de americanos que les quieren parar para explicarles que en español es bastante malo, pues tienen derecho a hacerlo. Y enseñanza religiosa. Quiero reivindicar en estos momentos el derecho a la enseñanza religiosa. Los derechos de reunión, manifestación y asociación. Estos serían individuales, pero colectivamente el derecho a establecer lugares de culto con la problemática que eso tiene en este momento. Aunque haré alguna referencia especial a designar y a formar ministros de culto, a divulgar y propagar su propio credo, a mantener las relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero. Y para aquellas que se encuentran inscritas, como les decía, en el registro de ideas religiosas, tienen la plena autonomía. Podrán establecer sus propias normas de personal, régimen interno y régimen personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para sus fines, podrán incluir las cláusulas de su identidad religiosa y carácter propio. Lo que se llama la cláusula de conciencia colectiva de las entidades religiosas. Cláusula de conciencia que también está protegida en otros ámbitos jurídicos. Lo van a entender muy bien. Por ejemplo, aparece protegida en el ámbito de la libertad de prensa con la protección de la libertad de conciencia de los periodistas. No puede ser de otra manera. Y cómo no, la creación por parte de las iglesias, confesiones o comunidades religiosas de asociaciones, fundaciones, instituciones con arreglo al ordenamiento jurídico general, llegan incluso a universidades, como es el caso del rector que saludaba y mi caso le presto los servicios en este. Bueno, ya vamos entrando en materia. ¿En quién recae la competencia para la regulación de la libertad de la libertad? Todos saben muy bien que trabajamos en aquel proyecto, uno cuando ha tenido un proyecto de investigación y bien a este punto, un mes salían 18 kilómetros, no se asusten, solo les pongo media. Pero simplemente les diré que en lo que está todo el mundo de acuerdo, y cito a mi querido colega de Derecho Constitucional fallecido, que le considero como mi padre, en derechos fundamentales a Pablo Santaolalla, donde venía a decir que España es un país descentralizado en sus partes componentes, y en esa expresión todo el mundo estamos de acuerdo. Que este descentralizado en sus partes componentes significa que hay competencias y materias que pertenecen al Estado, otras a las comunidades autónomas y otras a las entidades locales. Bien, solo me voy a detener en el Ministerio de Justicia por aquello de la Administración General del Estado, que no solo tiene competencias en el Ministerio de Justicia, pero es el área más importante y así. Como quiero hablarles de otras cosas, voy a ir un poco más rápido porque creo que me quedan como 10 minutos. Bueno, pues simplemente aquí les pongo las competencias, pero lo tienen en el Real Decreto 453-2012 de 5 de marzo. En el artículo 6.2 pueden encontrar todas las competencias que tiene el Ministerio de Justicia en materia de libertad religiosa. Que si irían a su izquierda, entiendo que ustedes también, a la izquierda van a ver la competencia señalada para que podamos ir bien rápida. La primera sería ese registro de entidades religiosas, la segunda la propuesta de acuerdos y convenios, la tercera los proyectos normativos, la cuarta las relaciones ordinarias con las confesiones, la promoción social, cívica y cultural, las relaciones con los organismos internacionales, aunque trabajando de la mano del Ministerio de Asuntos Exteriores, análisis, estudio y investigación en materia de libertad religiosa y de culto y relaciones con otros ministerios y organismos internacionales. Casos reales, empiezo a ir un poco más rápido, si ven que hablo más deprisa, no es que quiera mareables al final, sino que quiero terminar lo que quería contarles. Bien, transparencia, que se ha hecho. Pues en primer lugar, que se pueda saber todo lo que hay, que esas 18.000 ciudades puedan estar accesibles a un kit de ratón, de ordenador de su casa, que sepan quiénes son los líderes religiosos que las componen, que las representan jurídicamente, que sepan si tienen lugares de culto, que sepan en el año en el que fueron inscritas en el Ministerio de Justicia y que haya una transparencia absoluta de todo el fenómeno religioso que está inscrito en el registro de las entidades religiosas. Me llena de orgullo poder afirmar que eso ya está operativo y disponible y aunque había seis meses y todavía faltan dos para poner en marcha una cosa que se llama el RER de Clara, que aunque es una agencia tributaria no tiene nada que ver, que solamente es entrar y hacer una declaración de funcionamiento que va a permitir en un par de meses y con cierta paciencia a Agustina, es decir, de esta virtud que se agota cuando más se necesita, estaremos yo creo que al año que viene ya en disposición de decir cuántas de esas 18.000 entidades están vivas. Se les va a pedir también a las entidades que quien tenga un correo electrónico, quien tenga una entrada en una red social Twitter, Facebook, Instagram, quien tenga una página web, quien quiera poner un teléfono de contacto, lo pongan. Y todo con estricta seguimiento y cuidado con la ley de protección de datos de carácter personal que hay determinadas cosas que no se permiten, aunque todo lo que van a encontrar en la página web de Internet ha sido... Bien, voy a hacer un poco propaganda de lo que se hizo en el Ministerio de Justicia, que es la creación de una área temática que se llama libertad religiosa, donde para no poder encontrar un montón de situaciones desarrolladas, les pongo ante el tamaño de la letra tan grande para no hacer daño a sus ojos, les he puesto la flecha azul. Con lo cual, si alguien entra en la página web del Ministerio de Justicia, cuando vea el ave volando, no se nos ocurría otro ejemplo más de libertad religiosa que poner el ave, porque ante cualquier símbolo religioso nos dejaríamos alguno siempre, porque 18.000 entidades. Bueno, yo aquí tenía una prueba para hacerles, para entrar y preguntarles de qué pueblo es usted de Valencia, vamos a poner el pueblo, porque pueden buscar las entidades por nombre, por comunidad autónoma, por pueblo, por registro especial o general. Les dejo que lo prueben, porque la verdad que puede ser divertido. Órganos de participación. Eso es el segundo de los supuestos prácticos. Era la mejora de los órganos de participación. Miren, ustedes en derecho moderno no se entiende si la participación de los interesados, es decir, de aquellos que van a ser los destinatarios finales de la norma. Y la participación era muy importante en materia de libertad religiosa. Ojo, participación en muchas ocasiones para estar de acuerdo y en otras para no estar de acuerdo. El Estado sigue teniendo un problema y donde se pidió opinión a la FEDE y no se llegó a ningún acuerdo, incluso con un informe negativo contra los intereses de la regulación que hacía el Estado de los pastores evangélicos que no habían podido cotizar la seguridad social. Pero, en definitiva, órganos de participación que lo que fomentan es que la opinión de las confesiones religiosas pueda ser escuchada y que ustedes puedan ver en la mano de cualquier norma, en la memoria de cualquier norma, cuál ha sido la participación que han tenido las entidades religiosas en la creación de cualquier norma. Aprovecho, las comunidades autónomas todavía no se han enterado que la reforma que se ha hecho de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa se ha hecho también para que las comunidades autónomas puedan pedir informe al órgano técnico más importante que hay en el Estado de España en materia de libertad religiosa en alguna de las normas que pueda potencialmente tocar la libertad religiosa. Van a permitir un pequeño vino. Su decana de la facultad es una de las seis personas de reconocida competencia a nivel nacional e internacional que forman parte del tercio de expertos de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Tiene una nueva estructura, la preside el ministro de Justicia, nuevas funciones y ha creado algunos denominados grupos de trabajo. En concreto 5, el informe anual sobre la situación de la libertad religiosa. Si ustedes acceden a la página web del ministerio, van a ver en los últimos apartados donde pueden entrar. A ver, el informe anual sobre la libertad religiosa. Es un informe que se ha hecho por las confesiones religiosas, no por la administración. El único requisito que se pidió es que no se hable de la discriminación, sino que se quiera en positivo, porque es un informe que pretende ser dirigido al gobierno de España para que conozcan cuáles son los puntos que hay que modificar y mejorar en materia de libertad religiosa. Cosa que han cumplido todas las confesiones protestando cada una en lo que entendió necesario, que estaba mal regulado, que era necesario regular, pero siempre con carácter positivo de creación, de suma, de intentar mejorar las cosas. A los que quiero dar las gracias, sobre todo en la figura de un minuto. Apertura de lugares de culto. Bien es verdad que se dice que hay un problema en la apertura de lugares de culto, pero no es menos cierto que si tomamos los datos de la explotación de datos que ha hecho la Fundación Proalismo y Convivencia desde julio del año 2012 hasta diciembre del año, diciembre, enero, publicado enero del 2014, me daba el dato de que conforme a la creación de entidades religiosas islámicas que había procedido en España, a la apertura de una mezquita cada dos días. Con lo cual, problemas de apertura hay, pero tenemos el dato que en 18 meses se ha procedido a la apertura de un lugar de culto islámico cada dos días. Con lo cual, ¿hay problemas? Sí. Pero hay que ponernos un poco en relación, quiero decir, porque, insisto, es muy fácil cargar las tintas contra la entidad local, contra el ayuntamiento, pero el ayuntamiento tiene que autorizar la apertura de lugares de culto para unas comunidades que no lo conoce, que no puede conocer a través del padrón. Bueno, lo mío es la administración penal de mi estado. Matrimonio en forma religiosa. Como saben, se puede contraer matrimonio en España con efectos civiles por parte de todas las entidades religiosas que tienen reconocido el notorio de arraigo tras la última reforma. Hubo que hacer un grupo de trabajo para implementarlo. Pruebas selectivas en días agrados y vestimentas religiosas de las personas que trabajan en organismos públicos. Las pruebas selectivas son aquellos supuestos desde la sentencia Van Rosmalen del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del año 79, si no me equivoco. Es un problema que todavía sigue dando vueltas. Hasta este verano que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo, que ya dice con claridad, si no me equivoco me parece que el ponente era Pablo Lucas Verdú, donde decía que forma parte del derecho el no examinarte el día sagrado por tu confesión. Y se hizo precisamente para una entrevista. Cementerios de confesiones minoritarias. Hay un problema en relación a la apertura de cemeterios, pero el problema de la apertura de cemeterios es que tiene muchos vértices, lo podemos ver. Otros instrumentos, la fundación y el observatorio. Ya voy a cosas más agentes, seguramente. Lo que más le gusta a los alumnos es lo que menos tiene que haber quedado. Pido disculpas, pero dentro de los problemas es puesto alguno solamente. Primero la preocupación con la incitación a la ley de las violencias sociales contra lo religioso. Y me permite que utilicen lo religioso porque ninguna confesión se priva de esto. Miren ustedes, las fotografías que ven en la parte central son mezquitas, mezquitas con pintadas, donde nuestros compañeros musulmanes han ido muchas veces al cuartel de labor civil o a la comisaría de policía a denunciar este tipo de pintadas. De hecho, algunas compañías de seguros ya excluyen esos daños estéticos ante las veces que ocurre ese siniestro, como ya saben, en el ámbito mercantil, que es otra cosa diferente a nuestros derechos fundamentales. Pero en la parte de abajo lo que ven es la explosión de un pequeño artefacto en la catedral de la Almudena de Madrid. Lo que ven a la derecha es una alerta de la policía española para las iglesias evangélicas ante posibles ataques yihadistas. Y lo que ven abajo de todo es un mino que me gustó mucho porque de los que vi el sábado expresan perfectamente ese odio con la cara de los muñecos, lo que pasan que no se le están haciendo fotos y me temo que lo verán en la filmina. Libertad de expresión malentendida. ¿Cómo la libertad de juliar y talumniar? Bueno, si alguien no ha oído hablar de este caso es que no vive en España. Este es el caso que se está juzgando esta semana de una concejal del Ayuntamiento de Madrid, de Rita Maestre, donde entró en la capilla de la Universidad, capilla de la Iglesia Católica de la Universidad Convítense, en el año 2011. En la parte de abajo, aunque la foto se ve regular, son las activistas de FEME, donde cuando iba a entrar un señor Roco Varela a una iglesia le arrojaron unas bragas manchadas de color rojo y protestaban por la ley del aborto con situaciones como las que están abajo. Lo que ven arriba es la reproducción de un paso en Málaga por parte de CGT, que lo llaman la procesión del Santísimo Coño Insumiso, donde en relación a una protesta laboral, en concreto en materia de autobuses, cosa que está hoy también en Barcelona ocurriendo, aunque no con este paso, se llegó a la puerta de la catedral de Málaga. Y lo que ven abajo es aquella frase con hostias sagradas, 200-250, que se escribía la palabra pederastia en una iglesia católica. Estos son solo algunos ejemplos que estoy invitando a de escribir. El minot que le pongo a mi izquierda me pareció bastante chulo porque evidencia cuál es el riesgo, sobre todo en esta materia, que es el uso de las redes sociales y la alineación por parte de quien escribe, porque además determinadas situaciones como la de Facebook, que lo abre y te dice qué estás pensando y te pone que escribas lo que estás pensando en ese momento. Eso es peligrosísimo porque ya a los penalistas les costó mucho decir aquello de que el pensamiento no delinque. El problema es que aquí el pensamiento que estás pensando lo pones inmediatamente, como dice aquella canción, sin pensar lo que digo. Por lo cual, a partir de ahí lo que se produce es determinados actos potencialmente delictivos mediante el uso de las redes sociales. Desde el punto de vista jurídico esto resulta muy llamativo y resulta muy llamativo porque además en ocasiones su persecución, pese a que España ha firmado el convenio internacional de luchas sobre ciberdelincuencia en esta última legislatura hace un par de años. Muchos de los servidores se encuentran en páginas web de Estados Unidos donde, como saben, existe una regulación jurídica muy diferente de la libertad de expresión o de los delitos de odio o en Rusia. Con lo cual, nuestros jueces, aunque sean especialmente voluntariosos, tienen especialmente problemas en intentar cerrar servidores que están en otros países extranjeros. Pero bueno, eso sería objeto de otra, de cogerir. Y les pongo un tuit de Ana Colau en relación al conocido famoso caso de los titiliteros que, como lo saben ustedes, en base a una representación teatral de carnaval dirigida a niños, se cometieron varias situaciones y pues corren cuando menos conflictivas. Es decir, aquello llegó a una situación en donde los propios padres que estaban viendo, estos fueron los que llamaron a la policía para que pararan aquí. Parece, yo no lo he visto, pero según he podido leer, todo empezó en primer lugar, me parece que violando a una monja, después se mataba una embarazada con un crucifijo, se colgaba un juez y ya cuando sacaron una pancarta, pues alguien se debió llevar a esos sueños. Libertad de la Iglesia en el ámbito de la educación y la enseñanza. Muchísimas vertientes. Este fin de semana hay una concentración por el tema de libertad de enseñanza y bueno, pues el derecho a elegir. Quiero recordar que estos son derechos constitucionales que no sólo derivan de la libertad religiosa, sino que también, sino que están en el propio artículo 27 y en todos los textos internacionales que España tiene sus filitos, por lo cual cualquier cambio en esta regulación implica directamente ya no desatender principios de regulación de la libertad religiosa, sino también hacer referencia a cambios en instrumentos internacionales. Esta es una fotografía del periódico del Domino, de las provincias, donde hablaba de la ofensiva contra la educación privada, donde vienen algunas cosas. Se ve muy mal porque la debía hacer en el momento que el domingo hacía sol, les pido disculpas, pero venía al desatertía, que lo mío y las cámaras fotográficas no es una buena relación. Un ejemplo del programa electoral, les pongo el programa electoral que tenía Tierra Unida Alberto Garzón, donde decía que quería garantizar una educación 100% pública, laica, significa no sólo sacar la religión fuera de las escuelas, sino también tratar de que no exista ningún colegio concertado, ya que retire subvenciones y a su vez pone, posee una gestión privada. Bueno, por cierto, este es otro domino también de los que les decía, al igual que el de la derecha. La alimentación de los religiosos del espacio, donde pone público, eso lo corres el ordenador, es público, pero lo que quería hacer es si estaban despiertos todavía no se más se más se más. Bien, en todo caso, como ven, hay determinados elementos que forman parte de la discusión normal y cotidiana, porque estamos buscando el sitio en la que ya laicidad positiva, que en el plano teórico es sencillo y en el plano práctico es especialmente complejo, especialmente complejo, y da lugar a muchas decisiones que se pueden adoptar en esta materia. Les pongo el ejemplo de las tres reinas malas, que yo creo que ha sido conocido hasta en Estados Unidos. Es decir, algún compañero amigo que tenía en Nueva York me llamaba a esta Navidad y diciéndome qué es eso de las tres reinas malas, y yo lo primero que decía, ¿cómo te has entrado allí? Bueno, pues ha llegado. La discusión clásica de los velos, las cruces y las leyes por la polémica de los símbolos religiosos en el espacio público lo tienen hasta en el billete de dólar, en God We Trust. Bueno, el Palacio de Cibeles en Madrid con los velenes no ha sido ajeno también a esta polémica que lo tienen, pero les pongo por ejemplo también el ejemplo del Código de Buen Gobierno de la Generalitat, que está todavía en discusión para su aprobación, donde establece en el artículo 10 la potencia de la confesionalidad del Estado. Yo tuve la ocasión de hablar de este asunto con un colega, y por cierto que me pareció extraordinario, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, que ha trabajado en este proyecto, y de explicarle que esta regulación, si sólo tiene en cuenta la libertad religiosa desde el ámbito de vista histórico, lo que implica en la práctica concreta es una identificación con la Iglesia católica, cosa que es lo que hubo, porque miren ustedes, tradición histórica en la comunidad valenciana no tiene la ruptura del iftar de los musulmanes, pero sí tiene tradición internacional. El Hanukkah como fiesta judía no parece que tenga una tradición histórica ni en Valencia, ni en Madrid, ni en Sobia, pero sí la tiene en la interacción. Entonces si sólo nos vamos a esas situaciones que comunitariamente han sido atendidas la trascendencia religiosa que vamos a hacer, pero le ponía otro ejemplo, lo que les decía del cumplimiento de los 500 años de la reforma protestante, no parece que en España tenga una tradición histórica importante, sí en otros países, más en Suiza, pero desde luego es un acto que debe de contar con la participación de los poderes públicos, yo creo que más que en el estadio del Valencia o del Levante, porque además el Levante tiene tradición histórica porque tiene más años, más que en Valencia. Bueno, tendría que haber terminado creo hace 5 minutos. aquí les hablo de la pretendida ruptura del modelo de colaboración, eliminación de pactos internacionales y legales y denuncia de los acuerdos, aquí lo que les pongo son algunos programas políticos que incluían el Partido Socialista o el de Podemos en concreto, con puntos concretos, pero que pueden encontrar en las páginas web de los programas políticos, donde pues algunos de ellos son anulación de los concordatos, pero no sólo, y de los acuerdos, también con otras confesiones religiosas, eliminación de la asistencia, supresión de la religión, horario escolar, inmatriculación de bien, supresión de privilegios fiscales, etcétera, etcétera, voy a terminar, ya me falta un minuto a la base, y la eliminación de los religiosos de la vida pública. Yo creo que al final el problema que se tiene es que lo religioso dentro de la denominada neutralidad quiera ser eliminado de la esfera pública, y el problema que eliminar los religiosos de la esfera pública significa eliminar el ejercicio de un derecho de convivencia democrática de la vida pública. Creo que es imposible. Bueno, en todo caso, tengo que decirles que yo tengo una teoría, estoy acostumbrado a mantener teorías minoritarias, y dentro de esa teoría minoritaria yo creo que precisamente esa exclusión de los religiosos de la vida pública hace que estemos asistiendo a esa revancha de Dios que yo les contaba al principio de la conferencia, o ese repunte de aquellas personas que se consideran religiosas. Este me pareció graciosísimo este mino. Entonces, pues quería terminar afirmando que estamos ante un derecho fundamental y que un contenido mínimo y que el principio de colaboración implica no eliminar los pactos, sino trabajar en la guía de pactos, porque en ustedes hay muchas personas que lo agradecen. En Fede hay cerca de 3.000 entidades religiosas en este momento dentro de Fede. Dentro de esas 3.000 entidades religiosas, si tuviéramos en cuenta el derecho de reunión y manifestación, necesitan menos 20 personas para poder abrir, para poder hacer un derecho de reunión. Si multiplicamos hoy en el de otras personas, si multiplicamos 3.000 por 20, y en algunas iglesias evangélicas hay mucho más de 20 personas, lo que estaríamos hablando es que estamos quitando derechos a muchísimas personas que son tan ciudadanos y tan españoles como Jaime, como yo, y como todos ustedes. He intentado ir todo lo corriendo posible. Termino con el muñecote de mi idea, que me resultó muy simpático. Muchas gracias, ha sido un placer venir y espero que después de esta me puedan invitar otro día. Gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo García. Ha sido una intervención, una conferencia muy enriquecedora. Los estudiantes, algunos de las cosas que has mencionado, pues ya no les son las otras muchas, no. Y desde luego, soy seguro de que con todos los casos que has expresado, has explicado, has funcionado, hasta el final, no tienen escucha para no abrirse a un debate, porque seguro que alguna cuestión de la atención a la salud al final, ya se tiene que haber ganado la atención y espero que ahora podáis expresarlo. En Nicaragua, por ejemplo, las iglesias en este momento están cumpliendo un rol fundamental, Nicaragua se está viviendo en una situación en la que la sociedad civil se está levantando en contra del proyecto, que es el canal interoceánico. La estructura de la iglesia es una estructura organizada y esa organización permite justamente aprovecharla para que la sociedad civil se manifieste en contra de cosas que no le parecen, como por ejemplo el desplazamiento de campesinos, el apoderamiento de tierras, etc. Entonces, es interesante porque a través de la iglesia se puede proteger o intentar proteger derechos fundamentales. A mí me gustaría saber qué hace la iglesia, da igual, o sea, de cualquier tipo de religión, por los derechos humanos que tenemos aquí en España. ¿Cómo se puede reconocer esto? Bueno, le agradezco mucho la pregunta, porque el octavo o noveno punto era asistencia social, pero de todo lo que iba a escribir, después le iba a llevar otras cinco páginas, dice Ricardo, es un burro, no va a dar tiempo que cuentes todo, por lo cual la pinte. Lo que hace la iglesia en España, le voy a hablar un poco en pasado, por mi gusto, por la historia. En el siglo XIX, con primera constitución española, que denominamos la PEPA, que hace poco tiempo ha sido su aniversario, 33% del constituyente eran eclesiásticos. La constitución nace directamente de reuniones en las parroquias, por lo cual la iglesia en España, en el siglo XIX, es quien trae de la mano el constitucionalismo español. No se crea que los sacerdotes eran especialmente constitucionalistas, que mucha gente sabía escribir y tenía formación, y por aquel entonces no había universidades públicas como esta, aunque esta ya tiene muchos años, como ha dicho la decana. Pero sí había más universidades eclesiásticas, católicas, con lo cual lo que hacía es colaborar en ese nacimiento de la institucionalismo. La parroquia era la unidad electoral y era el lugar donde se reunían los constituyentes a intentar trabajar en ese sentido. Claro, estamos hablando de España, que ha sido monólogo durante varios siglos. No en vano los acuerdos con FEDE, con la Comisión Islámica de España y con la Relación de Comunidades Judías, se firman en el año 1992, tal vez porque hace 500 años que fueron expulsados de España cualquiera que no fuera católico. Con lo cual, hoy estamos en otro concepto distinto, hoy con la constitución del 78, yo les hablaba de confesiones judiciosas que algunas tenían un 0,001. Miren ustedes, 0,0001 hay que atenderlo. Hablamos de un derecho fundamental y no tenemos, esto no es, denme cuarto y mitad de jamón de hierro, no. Es decir, hablamos directamente de un derecho fundamental que ya de por sí es necesario atender, no por el ámbito cuantitativo, sino por el ámbito cualitativo, por la persona. Ahora, a su pregunta, ¿qué hace la Iglesia? Pues, por mí, usted, en primer lugar, lo que hace es trabajar en el ámbito de la asistencia social de manera muy decidida. Es decir, la obra social que, por ejemplo, tiene en este momento el arcovispado de Valencia, en Valencia Ciudad, yo no lo conocía, llevo cuatro meses trabajando aquí en Valencia, pero por los datos que yo empiezo a tener, sospecho, y es una mera sospecha, le puede duplicar por dos los rendimientos que está destinando en este momento el Ayuntamiento de Valencia. A toda la asistencia social. A través de pisos, a través de ayudas, a través de cáritas, a través de otras asociaciones que no se conocen. Depende, es decir, sirve para organizarse. Si esto es, como yo le contaba en esta filmina, que no se ve en lo que supone de la enseñanza privada, en Valencia el número de colegios, solamente colegios diocesanos, son 68. Pero, mire usted, en Nazaret hay un colegio diocesano. En el barrio de Nazaret se caracteriza porque las familias no tienen recursos económicos. Ningún niño es excluido dentro de ahí. A ver, a nivel de organización social y movilización social, en este momento no tenemos una urgencia en España que haga que la gente tenga que organizarse el 15M en España, no se organiza en una parte. Que yo sí. No sé si con eso la contesto o la genero más dudas. Sí, más dudas de luego. Usted ha dicho que hay un resurgimiento de lo religioso. Pero, por lo que acaba de decir, de pronto me salta la duda. ¿Será porque somos más pobres ahora o porque estamos en una crisis económica, ahora somos más religiosos? A ver, cada uno tiene su explicación. Yo, insisto, estoy acostumbrado a ser doctrina minoritaria en muchas cosas. Y aquí, seguramente lo sea, no lo sé decir. Pero yo creo que es que ahora lo que hay es una búsqueda de valores. Y la búsqueda de valores, yo creo que uno de los elementos, dentro de lo que dicen mis colegas de filosofía del derecho, dentro de esa ética de máximos, las entidades religiosas son un elemento timoreal. Como jurista, le digo, hay una sentencia de hace un par de años, muy joven, muy joven, muy joven, del Tribunal Supremo del Reino Unido, es especialmente llamativa sobre el concepto de confesión religiosa. Y me permite darse cuenta que se ha venido entendiendo por una confesión religiosa. Donde se parte de una creencia, de un ser trascendente para llegar a determinadas concepciones religiosas que tienen en cuenta la propia persona también. En los religiosos lo que la gente busca es explicaciones de determinadas cosas. Los principios que comparten todas las religiones, como es la dignidad humana, la imagen y semejanza de la persona con respecto a la dignidad, que no la dignidad es del interior. Significa ensalzar los valores que tiene la persona por el hecho de ser persona. Otras confesiones, casi todas, hablan del esfuerzo, hablan de la tenacidad, hablan de la fe. En materia evangélica, yo recuerdo un compañero jurista que tuvo una clienta que era evangélica y cuando le llamó para decirle, hemos ganado la sentencia, le decía siempre lo supe. Tuve fe, ciega en usted. Luego a todos los compañeros que les encantaría, dicen aquí y si alguno ejerce, tener clientes evangélicos en ese sentido, no hay nada más recono. Dicho eso, yo creo que es una búsqueda de valor, una búsqueda de valor dentro de los agentes que lo pueden ver, porque las iglesias no son los únicos, son uno más. Son uno más. Y esos valores uno los adquiere viendo la televisión, a través de los partidos políticos, los movimientos sociales y las asociaciones regionales no son incompatibles. Tenemos gente que puede ir a misa un domingo, un sábado, un viernes, o no ir a misa y formar parte también de una asociación vecinal donde trabaja dentro de los derechos humanos y libertades públicas. Bueno, enhorabuena por la magnífica conferencia. Yo le quería preguntar por el vínculo entre la educación obligatoria y la libertad religiosa. Porque digamos un poco representación de esa parte de la ciudadanía que entiende que el espacio público debería de ser aséptico, es decir, que la religión no tendría que estar en el ámbito de la educación obligatoria, estoy hablando, y financiada con fondos públicos, cuesta desde una perspectiva jurídica, más o menos aséptica o permeable, cuesta entender cómo se puede financiar con fondos públicos un colegio que al menos podemos dudar de que cumpla el principio constitucional de igualdad por razón de género, por ejemplo los que tenemos en Valencia. Entonces me gustaría saber los argumentos que puede haber detrás, porque yo históricamente puedo entender la transición española en el momento en el que comienza una alfabetización, la Iglesia tiene muchísimos colegios y el Estado pacta con la Iglesia para conseguir ampliar la educación en el ámbito obligatorio, me parece que hay que reconocer ese punto de inflexión. Pero claro, en el tránsito hacia una democracia, digamos, aséptica en el sentido del laicismo más en el estilo francés, no de la laicidad positiva o del laicismo positivo del que habla del tribunal constitucional español, ¿cómo explicarle a esa ciudadanía que no acumula con ningún tipo de religión y que quiere un espacio público aséptico en cuanto a lo religioso, pues un derecho tan básico como la educación en su índole obligatoria está financiada con fondos públicos, de momento solo para una confesión, pero que bueno, en el futuro no sería tampoco descabellado plantear otras alternativas, ¿cómo explicárselo, cómo justificar desde argumentos que no sean, digamos, de índole moral? Porque claro, la índole moral o ética, pues es más controvertida, sino de argumentos jurídicos y sobre todo de la igualdad entendida como un principio de equidad. A mí me resulta bastante fácil y además hacerlo desde el ámbito jurídico, y le voy a explicar. En la educación obligatoria no interviene cualquier sujeto. En primer lugar, tenemos que unir los derechos fundamentales y libertades públicas. El artículo 27 establece la libertad de educación, pero el artículo 38, aunque es un artículo que es un derecho constitucional y no es un derecho fundamental, establece la libertad de empresa. La libertad de empresa la tenemos en todos los ámbitos de la vida. En determinadas situaciones, si vamos al ámbito mercantil, hay determinadas corrientes y hay, yo creo que no soy minoritario sin que se iba de precedente, donde se habla incluso de la perdida de monopolios que hasta ahora teníamos, como era la luz, el agua. No sé por qué en determinados derechos fundamentales el concepto de libertad, que lo que implica es la participación y la libre elección. Lo que nadie le obliga es a llevar a su hijo o a su hija a un colegio católico o evangélico o judío, que los hay, que los hay en España, porque tanto. Incluso musulmán, había dos en embajadas amplias de Irak, ahora está peor. Bien. De todo el derecho a la creación de centros docentes, lo tienen. Cualquier entidad. Y la cooperativa de profesores. Porque entonces excluimos la cooperativa de profesores para creer. Y mi amigo Saturnino Zarrata, en el barrio de las Taldas, en Madrid, que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, que tiene un proyecto precioso de creación de un colegio donde son todos profesores que capitalizaron el desempleo, que en el momento de la crisis hicieron un proyecto educativo precioso, donde mis hijas han ido un par de años. ¿Qué hacemos con esos señores? Como la educación también es pública y tiene que ser laica. Eliminamos cualquier actuación. No, mire usted, aplicamos el artículo 38. Y el artículo 38 sobre el público no está limitado para excluir, sino para participar y para que todos los sectores sociales puedan participar con amplitud. Bien. Dicho eso, una vez que un colegio dentro del sistema obligatorio de enseñanza forma parte de los determinados conciertos, no es automático. En primer lugar, tiene que pasar determinadas circunstancias. Y lo que pasa es que el centro educativo deja de poder elegir a los alumnos. Y los alumnos entran en función de la normativa que existe para cualquier otro colegio público y privado. Así es. Así será, pero en la práctica resulta que hay un colegio solo de mujeres y otro solo de hombres. No, no llega hoy. A la educación diferenciada no llega todavía. Se lo estoy dejando para el final porque es lo más complicado. Es que estamos en un momento donde se está llevando el derecho a la creación de centros docentes y el derecho a la elección por parte de los padres. Le puede ir a uno o a otro. Bien. Hasta ahí les estoy hablando de libertad y de opción por parte de los padres. La separación de los niños por sexo dentro del colegio ha sido una temática especialmente compleja. Y ha habido recientemente alguna sentencia del Tribunal Supremo, por cierto, para nada pacífica, donde ha amparado ese sistema. Quiero decir, con lo cual, la base legal es una sentencia del Tribunal Supremo en la que podemos estar de acuerdo o no, pero que faculta directamente que se pueda realizar el convenio con ese tipo de centros educativos. Dicho todo eso, hay algunos estudios que yo no comparto. Me parece que a mi forma de entender es mucho más enriquecedor un colegio que no separe con sexos, porque la sociedad tampoco te separe con sexos. Pero hay estudios que hablan de las mejores calificaciones y mejor rendimiento de chicos estudiando con chicos y de chicas. Insisto, yo le digo lo que hay como profesores universitarios. Tenemos que conocer la realidad y luego situarnos en un sitio bueno. Y yo he sido no valiente, más porque me sitúo directamente en el ámbito de los colegios no diferenciados. Pero eso nos lleva a determinadas situaciones. Lo único que se ha prohibido en España ha sido el joven escullo, es decir, la enseñanza en las casas. La enseñanza en las casas. El resto no tiene en este momento. Pero yo le digo, me parece que mantener la espera de libertad en las manos. Estamos luchando por esas cosas. El artículo 10.2 habla de la autodeterminación libre y responsable de la persona. ¿Por qué vamos a quitar la autodeterminación libre y responsable? Me parece fantástico que un alumno pueda optar entre estudiar en la Universidad Católica de Valencia, en la Universidad de Valencia y en la Universidad Autónoma de Madrid y en no sé cuántas universidades que tenemos en España. ¿Por qué no? Es decir, si en la competencia nos haremos mejores. Es decir, a partir de ahí, excluir de la actividad un colegio que se rega a procesos. No creo que lo tenga que hacer la administración. La pregunta era con fondos públicos. Quiero decir, porque si no estuviera financiada con fondos públicos, el planteamiento sería distinto. La cuestión de esa realidad es que está financiada con fondos públicos. Por ejemplo, un colegio privado con un determinado ideario que cumpliera la normativa, la cuestión es la financiación pública que está en esos colegios como está en un tipo de colegios públicos. Ah, bueno, bien, pero yo insisto, es que yo creo que quien tiene que diferenciar son los propios padres con la decisión de apuntar o no a los alumnos allí. Es decir, simplemente, si no hay decisión del padre de apuntar allí a mí o a la niña, no hay colegio. No lo tenga en cuenta. Porque el sostenimiento con fondos públicos lo que hace es pagar a los profesores que trabajan allí. Bueno, en primer lugar, agradecerte la exposición. Seguramente saldrían tres o cuatro de las últimas diapositivas que planteabas. En muchas de ellas se me generan también dudas un poco del por qué estaban ahí, cuál sería un poco tu posicionamiento respecto a algunos de los casos que aparecen ahí que son de difícil, seguramente, resolución. Sobre la pregunta de qué hace la Iglesia en la promoción de los derechos humanos y demás, yo creo que también un poco al principio pensaba por ahí, ¿no? Es difícil contestar a estas preguntas de manera global, ¿no? ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia es muchas cosas, la Iglesia es mucha gente. La Iglesia es la Iglesia de Cáritas, la Iglesia que se deja las rodillas en el suelo ayudando a la gente, con la que yo he trabajado también en muchas ocasiones. Pero la Iglesia también es la que organizó un movimiento masivo en España hace diez años para oponerse, por ejemplo, a la ley del matrimonio homosexual. La Iglesia también es la que en algunos de sus voceros, probablemente minoritarios, se dedica aún hoy, en el siglo XXI, en España, a denostar la igualdad del género, a hablar mal o directamente instigar al odio, yo lo veo así, contra, por ejemplo, personas que viven su vida fuera de los valores de la Iglesia. Y teniendo en cuenta esto también, creo que la cuestión de la presencia de la religión en el espacio público, que a mi juicio debe de ser garantizada, lógicamente, para todas las confesiones religiosas, pero que también debe ser muy pulcra en la defensa de los derechos de aquellos que no son creyentes, ¿no? Y que quieren vivir, por ejemplo, como mucha gente hay, aunque se plantea seguramente de forma equivocada muchas veces, en un estado pluridreligioso, donde todo el mundo pueda vivir conforme a sus creencias, pero también donde se pueda vivir conforme a no tener ninguna creencia religiosa, sin sentirse ofendido por las confesiones presentes. No quiero decir por qué, cuando se ve, por ejemplo, a la concejala de Madrid, en las imágenes, este tipo de cosas, yo creo que se amplifican, quizá de manera también interesada por algunos, para denunciar esto, pero después otras muchas manifestaciones de odio, de promoción del odio contra personas que no creen en esas cosas, están muy instaladas también, y probablemente poco, yo tengo una sensación, me puedo equivocar, pero tomo la sensación de que bastante poco denunciadas, ¿no? Y creo que estar acostumbrados a que determinados cargos religiosos o determinados movimientos que tienen aparentemente detrás a la iglesia, muchas veces la mayor parte de la iglesia ni siquiera está ahí, pero la imagen es esa, ¿no? Y que son tremendamente ofensivos para algunos ciudadanos, creo que eso es un tema también importante, ¿no? Y para no tomarme más tiempo, por ejemplo, con la cuestión de la enseñanza en los centros privados, ¿no? Y que no se selecciona a los alumnos, bueno, sí que se selecciona, por ejemplo, al profesorado, ¿no? Situaciones en las cuales determinadas personas no pueden, quizá, obtener el certificado de idoneidad religiosa por haber hecho en su vida determinadas, creo que estas cosas son también complicadas, ¿no? Porque habría que garantizar los derechos y las libertades de todos, pero también perseguir las expresiones de odio y de incitación a la violencia contra personas que no comparten esas experiencias, ¿no? Sobre todo si además esos escenarios en los cuales se hace esa defensa están sufragados con fondos públicos, ¿no? Veo que eso es muy complicado, ¿no? A ver, si lo que pasa es que cada uno de los temas que mencionaba podían ser objeto de una tesis doctoral con posiciones encontradas, porque es que son los temas, el mensaje del odio. Lo que pasa es que el mensaje del odio es el mensaje del odio, con independencia de quien lo haga. Sí, por supuesto. Cuidado, quiero decir, me da igual que lo haga una autoridad religiosa para que lo haga alguien. Mire usted, en los espacios, en los símbolos religiosos, en los espacios públicos hay dos posibilidades. Está la posibilidad de hacer una limpia, directamente de editar a todos, con la posibilidad de entender que la religión forma parte del espacio público con una autoridad, y que no sé por qué tiene que molestarme que yo ande en una determinada lugar del crucifijo. Es decir, si usted va a Ávila, va a encontrar los cuatro postes con una cruz. Muchísimo de la gente que haría hacerse foto, o sea, católicos o no católicos. Es decir, quitamos la cruz porque puede molestar a un suma. Universidad de Sevilla hace algunos años me invitaba a dar una conferencia. El equipo de Canal, con acierto o no, pues decía, no da su opinión. No la quiero dar, yo sé, la puedo dar en algunos temas que están aquí, pero en otros, y usted tengo muchas dudas. En otros tengo muchas dudas. El equipo de Canal, insisto, con acierto o no, decide quitar una cruz. Que a Ávila, en un sitio donde estamos dando la conferencia como ahora. La aula preciosa, por cierto, la antigua universidad de Sevilla, no la nueva, la que era la fábrica de Tavilla. El quitar la cruz, significó que no tuviera la cruz, decía de quitar la red. Se veía la cruz. Y se veía la cruz con un tono distinto. Bueno, pues, es necesario, quiero decir, hemos, se ha recurrido, es la educación religiosa. Educación religiosa, Europa Laica, ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, anulando, pretendiendo que se anulara el último orden, la última orden, que recogía el currículo de enseñanza religiosa católica para enseñanza primaria. Es necesario, es decir, dificulta que se dé la enseñanza religiosa en un centro público cuando a mí me aseguran que si yo no quiero no vaya a recibir la enseñanza religiosa católica. Yo no, es decir, las imágenes en la vida pública, mire usted, dificulta que una señora vaya con un velo. Bueno, ahora bien, el discurso del odio, la pregunta es, ¿esta situación, decimos, no tiene importancia? ¿Y si se hace en una vequita? ¿O en una sinagoga? ¿Tiene la misma importancia? ¿O es que el discurso del odio, si es que llegamos a un acuerdo de lo que es el discurso del odio, ya habría que discutirlo? Aquí sí se puede ir en otro sitio. Esto es una expresión de tirar dragas a un cardenal. Se lo tiraríamos directamente a ver en un lema de Irán cuando ha venido a España a la inauguración de la fundación Al-Unibein. Los híboros religiosos, cuando ha estado el representante de Irán en Italia, que ha tapado la sexualidad de las figuras, no lo habría visto. Quiero decir, ¿hasta qué punto es? Eso es el discurso de odio, pues protección a los sentimientos religiosos. Yo cuando en el Ministerio de Justicia tenemos que organizar un acto donde tenía presencia todas las confusiones religiosas, ¿sabes lo difícil que es ponerse de acuerdo en que se come? No es más fácil el respeto de que cada uno pueda comer lo que quiera sin ningún problema para el otro. Pero ¿por qué libertad religiosa tenemos que verlo de otra manera? Si usted me pregunta a mí en función de mi identidad futbolística, le diría, Barcelona no tendría que jugar la liga. Tengo clarísimo, ¿soy justo o no? No, no. Pero a partir de ahí, claro, el problema es que hay determinadas expresiones. Miren ustedes, esta imagen que les tengo arriba, ¿y esa sabe por qué es? Una manifestación, eso es la reproducción de una vagina. Por cierto, perfecta, en esa foto se ve mal, pero el otro, perfecta, por lo que me han contado. Es un paso de semana sentada. Y se lleva a la puerta de la Catedral de Málaga y se hace una especie de padre nuestro, semejante al que se ha leído en Cataluña por esta autora poetisa, con fondos públicos también. Esto es una manifestación por el despido de una trabajadora que trabajaba conduciendo autobuses. Porque según ella, la despiden por su orientación sector. Y va la manifestación a la puerta de la Catedral. Eso es un discurso de odio. Dice, no da su opinión. Es que yo no lo sé. Es que no lo sabría decir. Es que no lo sabría decir todavía. Es que tenemos que verlo. Es que con la redacción anterior, del 510, no. Con esta redacción, vamos bien. Como decía el fiscal, Miran Ángel Aguilar, una persona sin existida deberíamos inventarla en este país. ¿Sabe lo que decía? Una pregunta esa. Me faltan datos como jurista para poder pronunciarme en este momento. Pero sí tiene un humor. Esos interrogantes, además, son los que hay que resolver. Y a mí, personalmente, lo que sí me gustaría como jurista es que se resolvieran con tranquilidad y con consenso. Pero con consenso que sirva para saber por dónde tenemos que ir. Pero sí, ahora hay muchas preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más? Bueno, pues, creo que gracias al ponente por mi intervención. A ustedes por apuntarme. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.